Música Para regresar al Perú, su casa, pero sobre todo les agradecemos por demostrar la garra de todo el país Logrando que David Colón regrese a una final en América después de 44 años Gracias, querida selección, por permitirnos ser parte de este torneo Logrando a la FIFA, se han logrado que más de 30 millones de peruanos se unan y entornen a un solo canto a viva voz Desde todas las calles del Perú hasta todos los rincones de Brasil Como su rolínea oficial para este torneo En el CAI nos sentimos muy honrados por la confianza Y como hinchas incondicionales de la Blanque Roja, estamos muy agradecidos por su exclusiva entrega Siempre arriba, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!